Y aquí podemos ver a Oscar, como la va a cagar en el Pepsi man, chequense nada más, moco wey ya valiste Solamente cuando te grabas cuando juegas pro wey No le pegues a noemí, chequense esta jugadota eh Es profesional mi cuate Ya va, no pasa ni luna Ya te quemo Ay, dale a don verga Don chingón aquí está No mames wey ¿Qué te pasó? ¿Por qué se cayó el mono? ¿Cómo que se durmía no? ¿Qué o no? ¿Qué o no? ¿Eh? ¿Qué o no? Ay, ay, ay Ah, can't work you on her ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?